Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Qué bueno, Malena. Bueno, contame un poquito sobre tu actualidad, ¿cuál fue tu último partido y cuál se viene? Bueno, el próximo partido, el próximo año es un trabajo más fuerte, ya terminó la primera rueda, así que bueno, ahora volvemos a arrancar. Bueno, con toda entonces. Sí, sí. Bueno, para empezar con la entrevista, contame también un poquito cómo fueron tus inicios, cómo fue que llegaste a Fer. Bueno, arranqué a jugar a la pelota en 2019, es un deporte que siempre me gustó desde chica, pero la posibilidad se me dio recién de más grande. Arranqué en un club de mi barrio, en Aedo, y en septiembre del año pasado me fui a probar a Ferro y bueno, quedé ahí. Qué bueno. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia cuando me contaste ahora que quedaste en Ferro? ¿Cómo se lo tomaron? Bueno, estoy contentos, al principio por ahí les da un poco de miedo la idea de lastimarme, o que bueno, para ir a entrenar también tengo que ir viajando, pero bueno, es algo a lo que ya se acostumbraron y ahora me apoyan y están muy contentos con eso. Qué bueno, eso es fundamental porque sentís el apoyo de la familia y tanto como dentro y fuera de cancha es sumamente importante para vos también. Sí, sí, la verdad que es muy importante para mí tenerlos decentes y que me acompañen en esto, que también es muy importante. ¿Qué significa el fútbol para vos y qué valores sentís que te fue dejando? El fútbol para mí es básicamente todo, es mi vida, es lo que hago todos los días, entreno todos los días y me motiva a seguir y el día de mañana poder seguir dedicándome a eso, quizás si no es como jugadora de otra manera, pero siempre quiero estar relacionada al fútbol, sea como sea. ¿Cómo es tu relación con el equipo y con el entrenador? La verdad es que es muy bueno, tenemos un grupo muy lindo, se formó un buen grupo y eso es algo que me motiva mucho. También soy una persona que no considera amigos a cualquiera, pero estoy muy contenta porque dentro de ese grupo llego a considerar amigas a algunas personas y bueno, es algo que me motiva a ir a entrenar y me pone muy contenta. También te pregunté, en relación con el equipo, ahora ¿cómo es la relación con el técnico? ¿Qué cosas te exige a la hora de los entrenamientos o de los partidos? No, bueno, es algo que me gusta porque hace que mejoremos mucho, está en todos los detalles y creo que eso es algo que nos ayuda a todas a no conformarnos con lo que podemos hacer sino a llegar a más. Claro, a dar más. ¿Y vos sos exigente a la hora de los entrenamientos o si, por ejemplo, te salió algo mal, sos de frustrarte o seguís para adelante para tratar de mejorar eso? Soy una persona exigente, cuando me sale algo mal lo noto, pero no es algo por lo que me frustre, es algo que en el momento lo sé y después me olvido y después cuando estoy en frío sí recuerdo que es lo que hice mal, pero para tratar de mejorarlo, para verlo algo que tengo que corregir, no por lo que ponerme mal. Si bien empezaste hace poquito tiempo, ¿sentiste como que tuviste alguna experiencia que no te vas a olvidar más o tenés algún logro que vos hayas dicho o no puedo creer que haya hecho tal cosa en tan poquito tiempo? Obviamente que con el pasar del tiempo vas a ir creciendo más, pero bueno, ahora en la actualidad. Creo que ver cómo cambié desde cuando arranqué hasta el día de hoy es algo que lo considero un logro. Mejoré mucho no solo en lo técnico, sino también en entender el juego y también en la mentalidad de que quizá antes me ponía muy nerviosa, ahora eso es algo que por suerte cambié, y sobre todo disfrutar el juego. En el momento de un partido trato de aprovecharlo y hacer lo que sé, no ponerme mal ni nerviosa. Claro, además de eso, como me contaste antes, de que tenés amigas dentro del club que no considerás a muchas, eso es fundamental también porque es un apoyo extra y también el de tu familia y que vos te sigas motivando está buenísimo. Sí, la verdad es que son un gran respaldo y que bueno, siempre entre todas que quizá no nos sale algo, nos motivamos a seguir, nos alentamos, y la verdad es una gran ayuda. ¿Tenés algún referente o algo de eso? Sí, bueno, mi referente es mi hermano, justo juega en la misma posición que yo, al mismo deporte, y es una persona que el día de mañana espero ayer como es él, no solo dentro de la cancha, sino también afuera, porque además de ser un gran jugador desde mi punto de vista, es una excelente persona. Claro, además de eso, vos le podés ir consultando cosas a él, quizás él a vos, así que bueno, está buenísimo que lo tengas a él y que sea parte también de tu familia. Sí, bueno, me agradezco a Dios y siempre busca cosas para corregirme, obviamente para poder seguir mejorando, pero bueno, también me exige mucho porque sabe que puedo dar mucho más. Claro, aparte de eso, todo suma y como te dije, esto es el comienzo y obviamente que vas a seguir creciendo y con esfuerzo y la ayuda de todos, obviamente que también se puede. Sí, la verdad es que me ayuda mucho. ¿Tenés algún plan a futuro? Mi plan a futuro es, bueno, trato de no ponerme objetivos a largo plazo, porque siento que sería quizá una forma de ponerme un techo, trato de ponerme objetivos a corto plazo, como mejorar, superarme día a día. Está buenísimo eso. ¿Tenés algún hobby o estás estudiando algo relacionado con el deporte? Sí, estoy estudiando, estoy haciendo el profesorado de Educación Física, porque bueno, es algo que me gusta mucho y espero estar siempre relacionado de alguna manera al fútbol o al deporte. Claro, al deporte en general. Bueno, eso está buenísimo porque si es algo que te gusta, seguir para adelante y no afloje. Sí, sí, es algo a lo que tengo muchas ganas de darle onda y seguir. Bueno, Juli, te quería agradecer por tu tiempo, gracias por haberme dado la entrevista, por haberme respondido a las preguntas. Espero que te vaya muy bien, tanto con el deporte y en lo que estás estudiando. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Gracias.